20 de la mañana. Bueno, vamos a hablar un poquito de la situación económica. Haroldo Montagú fue viceministro de Economía en la gestión de Martín Guzmán y ahora coordina, es coordinador académico del Plan Fénix. ¿Qué tal, Arnoldo? Buen día. Haroldo, hola, María. Haroldo, Haroldo, perdón. ¿Cómo están? Bien, ¿todo bien? Todo bien, por suerte. Bueno, a ver, ¿qué está pasando? Es una excelente pregunta. Mira, estamos, me parece, esta corrida que se está dando en los últimos días, me parece que está muy vinculada con estos rumores de dolarización que provienen del candidato que, bueno, aparentemente de acuerdo a las encuestas se estaría posicionando, ¿no? Entonces me parece que ante esos rumores, en el marco de, bueno, una inercia inflacionaria también, por otro lado, fuerte, serán estas situaciones, ¿no? No es la falta de dólares. A mí me parece que lo de Milley, digo, esto tuvo una saga, ¿no? Eventualmente, cuando las encuestas empiezan a decir, no sería improbable que Milley pase una segunda vuelta, con lo cual suben las chances que Milley pueda ser presidente. Milley habla de la dolarización, pero juntos por el cambio le contesta todos que no, que de ninguna manera. Después viene toda la saga de Antonio Aracre, el asesor de Alberto Fernández, supuestamente sugiriendo una devaluación. Pero el punto es la situación objetiva de las reservas del central. Me parece que todo lo demás es alrededor de una situación muy frágil. Absolutamente, María. Digamos, ese es el problema estructural de la Argentina y que estamos viviendo y que venimos viviendo desde hace un par de años, ¿no? Por lo menos en esta gestión. Entonces, ese es el problema estructural que hay que atacar y que me parece que en base a, por eso decía, los trascendidos de estos últimos días, en particular, en base a la pregunta que me hacías de qué estaba pasando estos últimos días, digamos, en base a estos rumores y cuestiones de dolarización, inseguridades, aparece esta corrida. Pero como vos bien decís, acá hay un problema estructural que hay que atacar, que es la falta de reservas, restricción externa, problemas de dólares, pongámosle el nombre que quiera para evitar esos debates. Y, digamos, sumado a eso, que la economía, digamos, está desanclada, ¿no? En el sentido de que tenemos un desorden de los macroprecios más importantes y ante la falta de una perspectiva, de un plan, ¿no? De alguna idea de futuro, de cómo salir de esto, bueno, ocurren todas estas situaciones que están pasando, ¿no? Esto lo estamos planteando un poco desde el Plan Fénix, desde varios documentos que presentamos y que vamos a presentar, y la idea de, como siempre hizo el Plan Fénix, una mirada hacia adelante de crecimiento con equidad, con desarrollo inclusivo. Pero que habría... A ver, el problema es, está como atado a un poste masa diciendo, no voy a devaluar, no voy a devaluar, ¿no? Porque dice, bueno, con 7,7 inflación en la última, un salto cambiario del dólar, el tipo de cambio oficial, pese a que cada vez es más acotado, digamos, su rol dentro de la economía general, dices, sería todavía peor. Cuando todos los más dicen, che, el dólar oficial, ya es una ficción, 250 pesos es demasiado barato. ¿Tiene sentido, digamos, tenés manera de hacer esta transición que pretende Massa, evitando una devaluación? Mira, me parece, María, que hay que anclar las expectativas en base, como decía, a un plan que tenga varias cuestiones. Yo me parece que, y un poco, insisto, y lo repetimos del Plan Fénix, atarse a una medida en particular en esta coyuntura, en estas circunstancias, digamos, no garantiza casi nada, ¿no? Si no, digo, ya sea dólar soja, tocar la tasa de interés, modificar el tipo de cambio, digamos, medidas aisladas, ya vimos que no funcionan. Entonces, si no presentamos un esquema macroeconómico en donde las diferentes variables puedan tener un sendero, y obviamente, compensando en el caso que haya, digamos, que compensar pérdida de ingresos, como está ocurriendo, bueno, ahí, digamos, podemos empezar a ver una salida que no afecte los ingresos de las clases populares, digamos, así, de los trabajadores. Medidas aisladas, así, ya no sirven. Ya no sirven, o sea, subió la tasa de interés, y la economía está totalmente indexada, o sea, en el sentido, ya aumenta el transporte público en el área metropolitana a la par de la inflación, el tipo de cambio se deprecia al oficial a la par de la inflación, van subiendo la tasa de interés, las tarifas, las paritarias son cada vez más cortas, el que logra tener paritarias cortas, pero, digamos, los que pueden, tienen paritarias cada vez más cortas. O sea, lo que usted dice, no hay nada que te ancle, no hay nada que te frene esta dinámica de inflación creciente, a menos que hagas un plan. Ahora, ¿tiene un gobierno que está de salida la posibilidad, el margen para hacer un plan de más de una medida? Mirá, me parece que, y me retrotrae un poco a la experiencia histórica, y perdón que haga el chivo del Plan Fénix de manera constante, pero ustedes saben que el Plan Fénix nace a la luz de la crisis del 2001, a fines del 2000, entonces, en donde más allá de la transición gubernamental, se planteaba la necesidad de, ojo con lo que está pasando, porque independientemente de quién gane las elecciones, no es que hay una sola alternativa hacia la cual hay que ir. O por lo menos, digamos, yo por lo menos estoy bastante peleando con esta idea de dolarización, porque veo que está creciendo. No, no, a mí me parece que la dolarización, digamos, está acotada a la oferta electoral de mi ley, que está creciendo, pero si uno escucha todo lo que dijeron, digo, todos los economistas del PRO han dicho que es una mala idea la dolarización, muy mala idea. Para mí eso fue bastante clave para pensar que, salvo que ganara mi ley, no es el escenario hacia el cual estamos yendo. Me parece que el problema es estos ocho meses de un gobierno que, como vos decís, toma medidas aisladas, que no son suficientes ya. Sí, digo, a ver, entonces, cómo, me parece que hay una necesidad de pensar, obviamente, hacia adelante, cómo empezar a recuperar algo de reservas en el Banco Central, pero de nuevo, si no pensamos, a ver, me parece que, más allá de esta coyuntura dificilísima, seguir haciendo medidas que no estén enmarcadas en un plan que ate el presente con el mediano plazo, no va a servir de mucho. Digamos, tenemos propuestas vinculadas a lo fiscal, a lo financiero, al desarrollo. Me parece que hay que sentarse, ya sea entre la oposición y el gobierno actual, entre el mismo gobierno, presentarlo. Pero, digo, más allá de los tiempos, me parece que hay que presentar y vender una propuesta a mediano y a largo plazo. De lo contrario, vamos a estar ocho meses más, diez meses más, porque si no hacemos eso, gane quien gane las elecciones, ¿qué garantía tenemos de que el que se siente en el sillón de Rivadavia pueda, digamos, pasado los ocho meses, como vos mencionás, presentar una salida virtuosa de todo esto, ¿no? Entonces, me parece que hay que apuntar justamente a las medidas, a las propuestas, y como decía, atar el presente con el mediano y largo plazo. Hay propuestas, digamos, no es que no hay, no es que hay una única alternativa, no es que es devaluación, dolarización, hiperinflación, o todo lo que se está diciendo. Hay propuestas y hay que aplicarlas, obviamente, con sus matices y en este contexto dificilísimo. Bien, Aroldo Montagú, economista, fue viceministro de Economía de Martín Guzmán. Gracias, Aroldo. Buen día. Gracias a ustedes. Bueno, la idea de que, digamos, que no es suficiente las medidas aisladas, ¿no? Bien, en un escenario, hace un ratito hablábamos con Nehamkins de la encuestadora